Cuando Jesús resucitó, los apóstoles lo estaban viendo como se perdía en el cielo, como subía. Entonces Jesús les dijo, ustedes vean hacia abajo, porque abajo es que está todo realmente. Abajo es que está la labor, abajo es que hay que aplicar los evangelios y está nuestra labor, nuestra función, nuestra misión. Entonces realmente hoy, que es un viernes santo, bueno, vamos a decir viernes santo, todos los días son santos, son santos si las personas son santas y hacen obras santas. Realmente cuando la persona hace obras santas, obras dignas del evangelio, transmite el evangelio en obras, es un día santo. Bien, el viernes es santo porque es un día santo especial, es la semana mayor desde el jueves que Jesús se entrega por la salvación de la humanidad. Fíjense, una humanidad inocente, una humanidad amenazada por sirenas, una humanidad amenazada por políticos que imponen el poder, una humanidad realmente golpeada, golpeada por el pecado, porque toda la manifestación del mal es el pecado. Entonces viene Jesús al mundo y nos santifica a todos con su muerte en la cruz y su resurrección. Hoy es viernes santo. Entonces no tenemos que mirar al cielo, tenemos que mirar a la tierra, hacer cosas aquí en la tierra por los demás, hacer corteses, a dar un que sea una sonrisa, a dar los buenos días, a ser serviciales, a ser humanitarios, a ser hospitalarios, a atender a las personas, a escucharlas, a darles el buen consejo, a enseñarles el camino a Dios. Esa es la función. No es mirar al cielo, porque Jesús mismo le dice a los apóstoles, que uno lo estaba viendo, que subía al cielo desde el monte de los olivos en Jerusalén. Entonces realmente su función está abajo y realmente eso es lo que tenemos que hacer. Y por eso salgo yo a la calle a hacer cosas para nuestro Señor. No me voy a meter en una iglesia de estas llena de ídolos, porque la verdad es que el ídolo está contra Dios. El segundo mandamiento de la ley de Moisés dice no hagas figuras en la tierra, ni en la tierra ni en el cielo, y no los adorarás. Entonces no quiero ver ídolos. El gran templo de Dios es realmente toda la naturaleza, su creación, sus seres humanos, sus animales, todo lo que él creó, tratarlo bien con cariño. Esto se lo dice sinceramente Carlos Alberto Acosta Suárez. Yo he llegado a esta conclusión después de unos años realmente, porque claramente dice, dice el Salmo, tienen ojos pero no ven, tienen manos pero no tienen tacto, tienen pies pero no caminan, tienen todo pero no son, solamente son una estatua. Si quieren buscar algo así que hay personas, buscarlo por Carlos Alberto Acosta Suárez, póngalo por su palabra, ponga evangelios, agregue proyecto moral por la paz del Medio Oriente, agregue Jerusalén, biografía imparable. Gracias por su atención, como siempre, a sus órdenes.